Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuenten sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuenten sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un BDM pa' ponerlo en reversa Antes la te amo pero hoy estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suelen pero falta amor Antes era sexo daily como Shittin y Hailey Dos batalla de bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba baby Y ahora te lo pienso confío de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor